¿Por ahora qué? Vamos a ver lo que está pasando pero aquí en Colombia con el largometraje Frío en la Montaña, veamos. Frío en la Montaña, el largometraje del cineasta colombiano Edinson Gómez, que cuenta la historia de un campesino que vive en la cima de una montaña dedicado a cuidar un radio y una antena hechiza que sirve para las comunicaciones de quien lo posea. Conversamos con su director, quien es docente de la Facultad de Cine de la Universidad, Manuela Beltrán. Este proyecto nace cuando yo edité algunos cursos de cine en la cárcel de máxima seguridad de Cómbita. Allí conocí gente que participaba en las guerrillas, otros que estaban con los paramilitares. Entonces empecé a editarles unos cursos de cine a ambas personas. En algún momento quise que estuvieran en el mismo salón, los unían en el mismo sitio. Y a medida que pasaba el tiempo, pues al principio ellos se miraban horrible, pero se empezaron a formar como una amistad entre ellos. Esta fue una ardua producción. Teníamos una locación pequeña, la locación es muy hermosa, queda en San Antonio del Tequendama. Contamos con actores naturales, el actor campesino es un músico que originalmente también vive en una montaña y toca un tiple. El largometraje ya ha recibido importantes reconocimientos internacionales. Un premio de desarrollo de guión del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico. Una asesoría de Script Doctor con Ariel Rotter. Un premio de Ibermedia en México. Y lo más reciente, en diciembre estuvimos nominados al premio Coral de Postproducción en el Festival Internacional del Cine de La Habana. Bueno, para enterarse más sobre Frío en la Montaña pueden ingresar a la fanpage, que es Película Frío en la Montana. Bien, por Frío en la Montaña. Piedra, papel, tijera. ¡Gracias! ¡Gracias!